Campeonato ecuatoriano de fútbol, fecha 12 este fin de semana. El club es por Emelette enfrentará a Fuerza Amarilla en el Estadio Capuel. Información, novedades del plantel que comanda el uruguayo Alfredo Arias. Emelette cumplió una nueva jornada de trabajos en el complejo de los amanes con la mirada puesta en su choque de revancha frente a Fuerza Amarilla. El volante Abel Araujo se muestra contento por el gol que marcó en el encuentro anterior y que sirvió para que el equipo sume un triunfo. A veces uno lo que necesita es minutos y marcar un gol en ese partido como está tan complicado pues me llena de mucha confianza, espero tratar de aprovechar cada oportunidad que se me dé. Araujo que se incorporó para la segunda etapa espera seguir con la confianza del técnico Alfredo Arias. Cada día trato de aprender más, espero seguir retribuyendo con toda la confianza que él me brinda y nada, estar tranquilo y cada vez que me toque jugar, dar lo mejor de mí. La identidad de juego no cambiará para el duelo de revancha con el conjuntorense. Un rival muy complicado porque están peleando en la zona de descenso y ellos corren hasta lo último, presionan mucho. Nosotros lo que tenemos que hacer es correr más y tener claras las cosas que debemos hacer en el campo de juego. Emelette y Fuerza Amarilla jugarán el domingo desde las 16 horas en el Estadio Capuel. Diego Flores más deportes.